Bueno, el día de hoy se llevó a cabo la sesión de la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Como ustedes saben, soy integrante. Y en el orden del día, se iba a aprobar el formato de la presentación de esta primera entrega de la Cuenta Pública 2023, en la cual tiene que estar aquí presente el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, pero en una trampa que quiere hacer Morena, en voz del diputado Daniel Gutiérrez, de Oaxaca, paisano de David Colmenares, pues quieren librarlo de que no se presente el viernes y que sea de manera semipresencial. Es decir, que desde el Zoom, desde el búnker de la Auditoría Superior, pues nos salude y se haga la entrega de la, esta primera entrega de la Cuenta Pública 2023. Bueno, yo me opuse, aunque yo no soy parte de la Junta Directiva, sí alcé la voz y exigí que el auditor es su obligación presentarse el próximo viernes, que es el último día hábil de junio, el viernes 28, de acuerdo, como ustedes saben, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es la primera entrega de la Cuenta Pública, la segunda será el último día hábil de octubre y la tercera será el 20 de febrero de 2025. Bien, pero lo que yo advertimos es que Morena quiere, a través de este diputado, Daniel Gutiérrez, de Oaxaca, que no se presente el Auditor Superior de la Federación. Entonces, quieren protegerlo, como ustedes saben, pues la Auditoría Superior de la Federación ha sido la comparsa, cómplice del gobierno de la 4T, de Andrés Manuel, y bueno, quieren evitarle circunstancias. Entonces, que el señor, que se la pasa viajando por toda América Latina en sus periplos, y ya saben que nada más se presenta en los restaurantes o en los viajes, pero de hecho, el propio, como le dije a Daniel Gutiérrez, que ni siquiera me respondió, pues se la pasa viajando a otros estados de la República, entre ellos Oaxaca, pero no quiere venir a la Cámara de Diputados. Entonces, estaremos atentos, no hay manera, incluso ahorita yo consulté al propio titular de la Unidad de Evaluación y Control, él se tiene que presentar el próximo viernes, y es muy importante porque es la primera entrega de la cuenta pública dos mil veintitrés. ¿Hay alguna disposición en la ley de contabilidad o en alguna otra que obligue a estar aquí? Precisamente es la ley de fiscalización y rendición de cuentas la que obliga, digo, la que dispone, que tiene que presentarse el Auditor Superior ante la Comisión de Vigilancia y hacernos la entrega formal de, hay tres momentos de la primera entrega, como ya lo dije, o sea, el último día vil de junio, el último día vil de octubre y el veinte de febrero del siguiente año. Entonces, no hay manera de que se escape el señor Colmenares, porque también es un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, el próximo viernes a las diez de la mañana se llevará a cabo la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para hacernos la entrega. Entonces, no hay manera, si el señor Colmenares está gestionando con sus diputados de Morena para no presentarse, pues no le va a salir. ¿Y el presidente de la comisión? ¿Qué le dijo al respecto? No, pues el guardó silencio, él mismo propuso un formato semipresencial y pues parecería como dándole la oportunidad a los diputados que no estén, los diputados integrantes de la comisión, que ya sabemos que no asisten, la mayoría pues nadie asiste. Hoy fui la única diputada que estuvo de manera presencial y yo sin ser integrante de la Junta Directiva, pero sí integrante de la Comisión de Vigilancia y tiene que presentarse pues el viernes. Y bueno, Pablo Angulo guardó silencio, pero yo estoy en el entendido y se lo dije al final que aquí, y por eso, ahí estaba Margarita, tomé la palabra e hice hincapié que el auditor superior de la federación tiene que estar el viernes para hacernos la entrega, la primera entrega de la cuenta pública 2023. Oiga, diputado, usted que es muy estudiosa de estos temas. Y comprometida. Pues, ¿qué se advierte que va a traer este nuevo informe de la cuenta pública 2023? ¿Cree que traiga por ahí temas relevantes? ¿Otra vez se van a ir por la tangente dejando de lado las grandes obras? Pues, las trampas, las trampas que ha venido haciendo la Auditoría Superior de Federación y esto con la instrucción del auditor superior, y no lo digo yo, lo ha dicho México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, todas estas organizaciones también que están pendientes de estos temas de fiscalización, pues, la calidad y la cantidad de las auditorías ha dejado muchísimo que desear. Simplemente, pues, se volvieron muy ligeros, muy leves en estas cuestiones de la auditoría. Yo no espero grandes resultados y, pues, ya no ha habido modificaciones al programa anual de auditorías. Digo, yo simplemente les pregunto, las irregularidades que estamos viendo en el Tren Maya, empezando por el tramo 3 del Tren Maya, el que se descarriló y estamos viendo otros, era para que inmediatamente la auditoría hubiese modificado el programa anual de auditorías y hacer auditorías a estas obras que están mal realizadas, que hemos visto con otros señalamientos de organismos que han estado también in situ en los lugares haciendo estas muestras del balastro y todo lo que ha ocurrido con esta obra del Tren Maya que está mal construida, con malos materiales, a todas luces, pues, con muchos signos de corrupción. Pero, pues, el auditor simplemente anda viajando por América Latina, lo vemos en todas las reuniones, pero aquí, pues, la auditoría sí deja mucho que desear. ¿Y el viernes qué temas va a presentar usted, diputado? No, el tema es un acto, digamos, protocolario. Sí tiene que venir y hacernos la entrega. No sabemos hasta que no nos hagan la entrega de esta primera parte de la auditoría de la cuenta pública dos mil veintitrés hasta posterior a que yo haga el estudio, hagamos el estudio de lo que nos entreguen, ya los mantendré informados. Gracias. Muchas gracias siempre. Y les agradezco mucho por acompañarme en estas cosas, pero no quito el dedo del renglón. Yo creo que es muy importante que estemos atentos qué calidad de auditoría nos van a entregar, ¿no?, en esta primera entrega. Entonces, pues, el viernes nos vemos aquí. Les agradezco. Gracias. Gracias.